Filipe, ayer por la mañana se conoció que Indecopi inició un proceso contra 35 constructoras por presunta repartición de obras públicas, lo que se conoce como este pituco club de la construcción, ¿no es cierto? Indecopi hizo lo que no hicieron las otras instituciones dedicadas también a la fiscalización, al control y a la regulación y a la sanción de ese tipo de actos. Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos, porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones a nivel nacional para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras. Filipe hizo hincapié en algunas empresas que no son mencionadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas empresas implicadas? Figuran, por ejemplo, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Norberto Odebrecht y Odebrecht Perú. La misma Odebrecht en diferentes nombres. OAS, Queiroz Galvao, Cosapi, Reina, Graña y Montero, ingenieros civiles y contratistas generales, lo que es... Ixa. Ixa. Para que la... o sea, Traportes Don Reina es la compañía de Nava. De Luis Nava, exacto. O sea, pero lo que tienen que entender ustedes es que hay un montón de empresas que han pasado piola. O sea, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, han tenido obras también consorciadas con Interoceánica. Ixa la favorita de... Obra Ixa, la favorita de... Pero señores, Casa, Casa es una empresa que acá en el Perú se llama Casa y en Ecuador es Hidalgo, Hidalgo. O sea, Málaga, Hermanos, Yoesa... JJC, contratistas generales, Málaga, Hermanos, Energio Projects, Mota Engil, entre otras también peruanas. Filip, Graña y Montero, por ejemplo, que ha respondido. Más adelante te voy a contar cómo responde Graña y Montero, que ya no es Graña, pero que vende sus activos, que cambia de nombre, que cambia de color. Señor, ¿para qué te cuento? El Ministerio de Justicia separó al Procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez Ramírez. En el documento firmado por el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, se detalla que la decisión de apartar a Ramírez del cargo fue tomada en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. No hemos escuchado la voz del señor Soria. Sin embargo, en la resolución no se especifican las razones de esta separación. Nosotros lo conocemos. Limitándose a agradecérsele por los servicios prestados a la Nación. Pero recordemos que Jorge Ramírez fue duramente criticado en los últimos días, tras conocerse que solicitó al exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yon-sen, atender a representantes de Odebrecht, que tenía la intención de recuperar la concesión del gasoducto surperuano. Y luego conocimos de la demanda. ¿En ese momento sabía Jorge Ramírez Ramírez lo que se venía en el CIADI? Además, Odebrecht pidió explicaciones. Dice el señor Juan Carlos Liu Yon-sen que lo que querían era una explicación sobre lo que sucedía. ¿Está obligado a dar una explicación el ministro? Sin duda, Philip tiene que responder por eso. El jefe, ahora ex procurador del caso Lavajato, Jorge Ramírez, que es el señor Soria Luján, y también Vicente Ceballos, y por qué no, el presidente de la República. A ver, Yudi, para que la gente lo entienda, especialmente los chicos que estudian Derecho, Contabilidad o Periodismo, la responsabilidad de este señor era, entre otras, contabilizar, saber de qué tamaño era el daño, porque el que procura por tus intereses tiene que saber el tamaño del daño. Y no había otra manera más que valorar los activos que ellos habían doblado como socio del Club de la Construcción Coimero. Es decir, cuánto valía el proyecto de la Interoceánica, cuánto valía el proyecto de Olmos o de Chavimochi, cuáles eran sus activos, sus flujos, porque además Odebrecht tenía veintitantas razones sociales diferentes. Odebrecht constructora, Odebrecht ingeniería, Odebrecht edificaciones. Entonces, cada empresa tiene un valor y eso es dificilísimo establecer. Por eso, en el año 2018, este zambito cuyos ojos se comerán los gusanos, ¿no es cierto? Verdes para más señas. Señores, había que valorarlo eso con empresas de nivel internacional. No solamente a Odebrecht, sino a Graña y Montero, que tenía Graña y Montero edificaciones, Graña y Montero petróleo, porque tenían vías nuevas de Lima con otros nombres, pues todavía OAS había, todas esas empresas debieron hacer embargadas con su libro de acciones, que no hagan transferencias y además administraciones judiciales. Eso demoraba evidentemente años, pero además han debido impedir que se vayan todos los brasileros que recién van a acusar por el caso gasoducto. Todo eso, la loca de la Vilcatoma lo decía y la gente decía, no, es que es fujimorista. Tendría unos minutitos, a ver, homenaje a Ricardo Uceda, ¿no es cierto?, cuya jefa es mi hincha, Sonia. Pásale el huevo a Ricardito, no puede convertirse en fujimorista a esta hora, Dios mío. Adelante, Juicy. A ver, ¿qué dice la Fiscalía? Si Jorge Barata es procesado, podría ir a prisión 15 años por el caso gasoducto Sur. Ya lo había anunciado, como bien lo señala Jenny Vilcatoma. ¿Qué hacía Jenny Vilcatoma? Por Dios, si hubiera quedado en esta agenda de lucha contra la corrupción. La Fiscal del Equipo Especial Abajato, Giovanna Mori, afirmó que es la pena que correspondería por los presuntos delitos de colusión, lavado de activos, negociación incompatible y colusión agravada. Mori señaló que eso dependerá de si incluye a los ex directivos y a la constructora Odebrecht en la indagación. ¿Qué espera fiscal? ¿Aún confía en Odebrecht? Yuliana Loza señala que pericia a Keiko Fujimori se hizo a espaldas de la defensa. La abogada de Keiko Fujimori aseguró que el peritaje que, según indicó el fiscal superior, Rafael Vela, se le ha realizado a su patrocinada, se llevó a cabo a espaldas de la defensa. A través de su cuenta de Twitter, Loza indicó que este procedimiento es absolutamente ilegal. Más temprano, recordemos, Rafael Vela Barba calificó como sospechoso que el peritaje que se está realizando contra Keiko Fujimori encuentre que la excandidata presidencial no tiene bienes, pese a su actividad política, los ingresos de ella, que ya sabemos que superan los 17 millones de soles, y su familia, y por las prácticas que suelen encontrarse dentro de las organizaciones criminales. Por otro lado, en el caso Orellana, profu exjefe de la SUNARP se entregó a la justicia. Álvaro Delgado Schelge, exjefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, se entregó la tarde de ayer a la justicia tras ser hallado culpable del delito de organización ilícita para delinquir, pero Delgado Schelge tiene una condena de 6 años y 8 meses de prisión por integrar la organización criminal que encabezó al abogado Rodolfo Orellana. Dice que no es que se haya fugado, sino que la policía no lo buscó. Hasta aquí el resumen de las noticias de esta hora de la mañana. Mio Clothing No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 511-644-9550.